¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ali y gracias por estar viendo un nuevo video venidito de Ali. Hoy estoy pues la verdad bastante contenta porque les traigo un video bien bonito de peinados, sobre todo para las chicas que también se han cortado el cabello como yo y que a veces se vuelve algo tedioso encontrar peinados que no funcionen porque está muy corto el cabello o porque no queremos estarnos haciendo todo el tiempo para que crezca sano y entonces no veamos como peinarnos pero hoy les traigo unos peinados que se los pueden hacer ya sea con el cabello natural o con el cabello laseado o con el cabello ondulado y también para las chicas que tienen el cabello largo porque también estos peinados les funciona perfectamente así que vamos a empezar de una vez con este video para que vean estos peinados y los pongan en práctica. Para nuestro primer peinado vamos a hacernos un camino por la parte del medio y empezamos haciendo una trenza de tres cabos pero incluyendo cabello de cada lado de nuestra cabeza como ves en el video. Al llegar a este punto ya no agarras cabello de ningún lado y simplemente vas a trenzar hasta el final del cabello. También haz lo mismo exactamente del otro lado de tu cabeza. Ahora por la parte de atrás vamos a sostenerlo con algunos ganchitos o pasadores que sean suficientes para que no se vaya a caer nuestra trenza y lo mismo agarramos la otra trencita la pasamos sobre esta y también la vamos a ajustar con algunos ganchitos. Esto es opcional pero yo quise hacerme algunas ondas por la parte de enfrente para que se viera más bonito. y así nos queda nuestro primer peinado. Para nuestro segundo peinado vas a necesitar una liga como esta o alguna de adema elástica. Ahora colocando la liga sobre tu cabeza vas a dejar dos mechones nada más sueltos al frente y el resto de tu cabello lo vas a agarrar de esta forma e introducirlo en la liga de esta manera. Reacomodas la liga y los mechones sueltos que dejamos al principio los vamos a recoger y lo vamos a introducir de esta forma también en la liga. Puedes usarlo simplemente así o si gustas también puedes agregarle algún detallito como este que es como una diadema que compré en Forever 21 y que le da pues un toque más romántico. Incluso puedes intentar con otro tipo de diademas como esta. Para la siguiente idea vas a necesitar un pañuelito o una bandita como esta o la que tú tengas incluso yo uso a veces hasta bufandas y lo que vas a hacer es amarrarla de esta forma al frente y vas a enrollarla varias veces de esta manera y la vas a ajustar por la parte de atrás introduciéndola de esta forma de ambos lados o también la puedes amarrar. Nada más acomodas el cabello y la bandita y queda listo. Bonita y sin esfuerzo. Y ya para el último peinado vamos a hacer un camino desde adelante hacia atrás y lo dividimos. Vamos a dividir el cabello por la parte de enfrente en tres y vamos a ir trenzando hacia abajo tomando cabello tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. y justo de la misma manera hasta terminar nuestra cabeza. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. pacientes, despacio, si no nos hará la primera, nos hará la segunda, así que a darle. Ya terminadas las trenzas las vamos a sostener con ganchitos de forma cruzada por la parte de atrás de nuestra cabeza. ajustamos bien, escondemos algunos cabellitos que queden por afuera y listo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo y que hagas estos peinados y si lo haces, mándamelo a todas mis redes sociales que lo dejo en la caja de información. Así que ya sabes, únete a mis redes sociales, ahí te las dejo todititititas. Y si el video te gustó, dale like y suscríbete para que seamos muchísimos más. Yo espero verte el próximo viernes aquí mismo, no sé si a la misma hora, pero sí por el mismo canal. Nos vemos el próximo viernes, las quiero mucho, se cuidan. Mua, bye.